Para el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, el doctor Orlando Beleño, es satisfactorio lo lograba hasta hoy con el Centro Médico. De verdad que para la comunidad, para la institución que represento, para cada uno de los funcionarios es un motivo de orgullo, de admiración y por supuesto agradecimiento enorme hacia el señor gobernador, alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol por haber visto culminada desde el punto de vista presupuestal la obra que tanto hemos soñado los barranqueños y que seguramente va a permitir que la comunidad reciba la atención que siempre ha merecido. Nosotros tenemos que ser claros y decir que en este cuatrienio se ha venido cumpliendo un proceso respetuoso de todo un punto de vista técnico en cuanto a la dotación de equipos para permitir que una vez culminadas las obras de remodelación estructural tengamos los mejores equipos. Esforzándose con la dotación de tecnología y equipos avanzados para la ciencia e investigación en el hospital, asegura que ahora es muy importante trabajar en el mejoramiento de la atención a quienes asisten al Centro Médico. Nosotros estamos propendiendo para que esta institución quede fortalecida estructural financieramente en nivel asistencial, de pronto nos hace falta bastante en el tema de la cultura, en el tema del servicio, que eso es algo que debemos seguir trabajando, lo venimos haciendo, pero podemos garantizarle a la comunidad que en el 2012 el hospital que vamos a dejar de esta administración va a ser un hospital totalmente viable, financieramente sostenible y en cuestión de equipos con una alta capacidad tecnológica que me atrevería a decir sin ofender a los compañeros, es la mejor institución del Magdalena Medio. Se espera que en un año el Hospital Regional del Magdalena Medio esté terminado y avanzado en sus objetivos, cumpliendo su misión de prestar un óptimo servicio a la población de todo el Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.